Llegas bien, ya sabes dormir poco y no aparentas bien ¿Dónde y qué te ha sacado el sueño y decirlo esta vez? ¿Para qué estas estúpidas reglas? Ya no recuerdo que las olvidé Imaginar que soy lo que querías Entre el sol me vuelvo a quedarme sin dolor Uno más que te doy Uno más que te doy Uno más que te doy Llegas bien, ya sabes dormir poco y no aparentas bien ¿Dónde y qué te ha sacado el sueño y decirlo esta vez y otra vez? ¿Para qué estas estúpidas reglas? ¿Dónde y qué te ha sacado el sueño y decirlo esta vez? ¿Dónde y qué te ha sacado el sueño y decirlo esta vez? Uno más que te doy Uno más que te doy Te doy, te doy, te doy Por más